¡Jijí! Vamos a ver contra cuántos competimos. ¡Guau! Contra varios. Vamos a ver. Amigos. ¡Guau! ¡Jojo! En dos segundos terminamos la carrera. ¿Y vieron eso? Ni siquiera... Amigos, parecía que estaba volando. Mis pies parecía que estaban volando. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Rompimos el mapa! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Marear aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro video de Sonic Speed Simulator en el canal El Juego de Roblox. Ya saben, yo había hecho un video de este. Pero, ¿qué vamos a hacer en este video? Vamos a empezar de una vez. ¿Qué vamos a hacer en este video? Lo que vamos a tratar de hacer es llegar a nivel 1500. Como pueden ver en la parte de arriba, ya soy nivel 1039, amigos. Vamos a llegar a nivel 1500. Vamos a ver qué tan rápido puede ser Sonic si llega a ese nivel. Y también vamos a tratar de romper el mapa, amigos. Ya lo he roto varias veces. He logrado correr por debajo del mapa de cabeza. Sí, así es. Abajo del mapa de cabeza, amigos. Ha estado genial. Y quiero mostrarles esas cosas en el video. Y también algunas rutas para que puedan alcanzar los anillos. Estos anillos de colores con mucha experiencia. Y también el nuevo Chao. Este Chao, amigos. Así que, bueno. Si les gusta este video, no olviden suscribirse. Activar la campanita. Y dejar su like para más videos como estos en el canal. Así que vamos a empezar de una vez, amigos. Chicos, miren, ya puedo romper el juego. Ya puedo romper el mapa con esta velocidad que tengo. Pero voy a tratar de llegar a 1500. Ahora, por ahora, voy a mostrarles las rutas más óptimas, amigos. Para poder alcanzar todos estos rings. Pero primero necesito ir a la tienda. Y necesito comprar un bus. Porque si no, como yo no tengo tantos reverts. Me voy a tardar mucho en llegar a 1500. Y no quiero eso. Vamos a darle aquí en comprar. 149. Y listo. Ya lo tenemos. Ahora, amigos. Miren, mi siguiente revert es en el Libertad 175. Y experiencia multiplayer por 15. ¿Ok? Pero eso no sería suficiente para poder llegar rápido al nivel 1500. Necesitaría como unos 100 reverts. Y eso es prácticamente imposible. Entonces, voy a utilizar este bus que compré, que acabo de comprar. Lo voy a utilizar, amigos. Vamos a ir a Emerald Hill. Vamos a empezar por ahí. Y les voy a mostrar cómo alcanzar todos los anillos, amigos. Pero bueno, también para que vean el Chao de Knuckles bien bonito. Ahí lo tienen el Chao de Knuckles especial por haber jugado la beta. O bueno, la versión cerrada del juego. Y bueno, pues ese ring está muy fácil de conseguir, amigos. Solamente saltan y ya. Ahora, ¿cómo pueden subir por aquí? ¿Cómo pueden subir por allá? Si ya tienen una velocidad de por lo menos unos 90 o 100, pueden simplemente hacer espindas por aquí y volar así. Pero bueno, ustedes no volarían tanto como yo estoy volando ahora. Pero sí alcanzarían lo suficiente como para caer en esta parte, amigos. Y si no lo logran, ahorita les muestro otras alternativas, ¿ok? Ahora aquí saltan en la rampa. Muy fácil. Esto no tiene dificultad. Ahí está, perfecto. Y ahora llegamos acá. Tengo demasiada velocidad. Y vamos a tratar de llegar al anillo que está de ese lado. Una de las formas es ir por la rampa. Ir por la rampa esta y saltar en medio. Pero bueno, fácilmente podemos hacer esto nosotros. Bueno, yo. Ustedes tendrían que hacer esto. Eso, exactamente. Así. Perfecto. Y les aconsejo, amigos, frenar en el aire. Hagan la dirección hacia atrás cuando estén en el aire. Para poder disminuir su velocidad y no salgan volando muy lejos. Allá, a ver, allá. Ya reapareció este. Ok. Ok, ok. Otras alternativas, amigos, para subir. Son, por ejemplo, por aquí. No, por ahí no. Por ahí no. Bueno, yo podría por aquí. Yo podría por aquí. Pero no creo que ese sea el camino correcto. El camino correcto sería por acá. Y luego acá. Y ya están aquí. Y ya estando aquí, hacen todo el parkour que necesiten hacer. Por ejemplo... Por aquí. No sé a dónde me va a llevar. Ok, sí. Este es el camino normal, amigos. Podrían hacer para caminar por la curva esa. Pero no es necesario que lo hagan. Yo no necesito hacerlo realmente. Ahora voy a usar la rampa otra vez. Y voy a repetir. Voy a seguir... Voy a seguir recolectando estas experiencias, amigos. Aprovechando que puedo volar. Que prácticamente puedo volar. Les recomiendo Emerald Hill, amigos. Porque este es el lugar que tiene... Este es uno de los lugares con más experiencia y más anillos que hay. Pero también pueden ir al lugar de... Al lugar de nieve. Que les voy a mostrar. Aquí está. La mayoría de la gente no sabía dónde estaba el lugar de nieve. Está aquí, justo en Emerald Hill. Pero yo... Yo voy a ir al lobby. Porque yo ya tengo desbloqueado el Emerald... El Emerald... El Snow Hill, perdón. Ya lo tengo desbloqueado allá. No necesito hacer todo ese parkourcito ni nada de eso. Ah, y es Snow Valley. ¿Por qué dije Snow Hill? Es Snow Valley. Ahora, bueno, por aquí se van. Y listo. Ahora, ¿cómo llegar a ese anillo de allá arriba, eh? Pues hay varias alternativas. Pueden irse por aquí. Boom. Y listo. Facilísimo, eh. Facilísimo. Y el de allá, pues, está en el suelo. Así que, muy fácilmente. Solamente utilizan esas rampas y listo. Pero bueno, ahora, amigos. Voy a tratar de llegar a 1.500. Voy a tratar de llegar a 1.500. Y los voy a ver cuando haya llegado ya. Vamos a hacer unas carreras cuando ya haya llegado a este nivel. Y también vamos a romper el mapa. Así que quédense hasta el final del vídeo, ¿ok? ¡Vamos! Bueno, amigos. Por fin, después de tanto tiempo. Estuve un buen rato subiendo de nivel. Y miren nada más en la parte de arriba ya tengo 1.500, amigos. 1.500 de nivel. Ya es hora de tratar de romper el juego y jugar algunas carreras, ¿ok? Está increíble la velocidad, amigos. Prácticamente, prácticamente vuelo. Prácticamente me la paso volando, ¿ok? Les voy a demostrar. Miren. Máxima potencia. ¡Woo! Van a decir, ¿cómo vas a romper el juego, Mr. Mater? Es muy sencillo, amigos. Muy, muy sencillo. Bueno, en realidad no es tan sencillo. Pero, ok. Ahorita les voy a mostrar mi máxima potencia. Es más. Vamos de una vez. Está increíble la potencia. Vamos de una vez aquí a Snow Valley. Porque en Snow Valley puedo correr a máxima velocidad, amigos. Sin preocupaciones. Sin estrellarme. Venga. ¡Woo! 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 La velocidad es tanta, amigos. Que no me he tardado nada en darle toda la vuelta al mapa. Voy a terminar una carrera en dos segundos, amigos. De verdad voy a terminar una carrera en dos segundos. Bueno, yo creo que es momento de que vayamos a una carrera aprovechando de que ya va a empezar una. Así que vamos a probar nuestra velocidad en una de las carreras. ¡Venga! Vamos a ver contra cuántos competimos. ¡Wow! Contra varios. Vamos a ver, amigos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! En dos segundos terminamos la carrera. Y vieron eso. Ni siquiera. Amigos. Parecía que estaba volando. Mis pies parecía que estaban volando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni siquiera anunció que yo quedé en primer lugar. Vamos a ver los comentarios. Ahí está. Quedé en primer lugar, amigos. Pero increíble estuvo. Estuvo increíble. O sea, parecía que mis pies estaban volando. Parecía que ni siquiera se movían, amigos. Parecía que mis pies ni siquiera se movían de tan rápido que iba. Bueno, es hora de romper el juego, amigos. Ya es momento. ¡Vamos! Bueno, amigos. Para romper el juego, voy a tener que ir a una zona muy especial, muy específica. Aquí, en este mismo mapa de Green Hill. Es en donde estará aquí. Ok. Aquí, amigos. Miren. Con esta velocidad que tengo, en teoría, soy capaz de atravesar la pared. La pared invisible. La pared indestructible. Invisible. Así que vamos a hacerlo, ¿ok? Una, dos y... ¡Tres! ¡Wow! Lo vieron. Pero no es exactamente lo que planeo. Yo quería caminar por debajo. Ese era el plan, ¿ok? No solamente hacer eso y ya. ¡Por debajo! ¡Lo hice! ¡Lo hice! Caminé por debajo, amigos. Caminé por debajo. Tengo que hacerlo mejor. Vamos. A ver. Mira, por aquí. Por la cascada. Por la cascada. Se puede escapar por las cascadas. Se puede escapar por las cascadas. Miren. ¡Oh! Se puede lograr escapar por las cascadas, ¿eh? Ojito. Ojito. Ojito, amigos. Rompimos el mapita. Rompimos el mapita. Lo hicimos. Hay un agujero ahí. ¿Ya vieron? ¿Qué hay en ese agujero? ¿Hay algo? ¡Ese agujero no hay nada! No hay nada en ese agujero, amigos. Pero tengo otra idea. Tengo otra idea, ¿ok? Vamos a romper esto con la velocidad. Necesitas tener mucha velocidad, amigos, para poder romper el mapa. Sí. Lo logramos, lo logramos, lo logramos. ¡No! ¡Nos devolvimos! ¡Nos devolvimos! Necesito averiguar la manera de poder girarme sin voltearme. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Wow! Rompimos el mapa. Lo hicimos. Lo hicimos. Nos fuimos por debajo de todo el mapa. Amigos, nos fuimos por debajo. Decorrimos todo el mapa por debajo. Lo logramos, pero no vamos a finalizar el vídeo con eso. Todavía no, amigos. Vamos atrás. ¡Uy! Ok. Esta cosa es tangible. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí nos caemos. Aquí. Vamos a ver qué tan alto podemos llegar en una rampa, ¿ok? Venga. Muy bien, amigos. Miren. ¿Dónde estoy? ¡No, no, no! Estoy dentro de algo que no debería de estar. Esto es un problema. Estoy dentro de algo que no debería. ¡Adiós! Muy bien, amigos. Vamos a probar. Vamos a utilizar una de estas rampas y vamos a ir lo más alto que se pueda. ¿Ok? A toda potencia. ¡Vamos! ¡Pau! ¡Ay! ¿Me fui directito? No. Toda potencia otra vez. ¡Pau! ¡Woo! No me digas que puedo cruzar el muro invisible ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Rompí el mapa de Snow Hills! ¡Lo hice! ¡Rompí el mapa de Snow Hills! ¡Uh! ¡Oh, wow, amigos! Vamos a ver si podemos romper otro mapa Amigos, rompí el mapa de Snow Hills Vamos a ver si podemos acceder al mapa de allá Desde aquí ¿Ok? ¡Venga! ¡Wow! ¡Estamos rompiendo todos los mapas! ¡Estamos rompiendo todos los mapas, amigos! ¡Miren nada más! ¡Estamos detrás del muro limitante! ¡Oye! ¡No podemos ver nada desde aquí! ¡Estamos justo detrás del muro limitante, amigos! ¡Justo detrás del muro limitante! ¡No puedo creerlo! ¡Se logró! ¡Se logró romper el juego de Sonic Speed Simulator! ¡Wow! ¡Vamos a ver! ¡Y... ¡Woo! ¡Hoo! ¡Eso es lo que pasa cuando llegas a 1500! ¡Rompese el juego! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video De ser así, por favor, denle like Compártanlo Y suscríbanse Y activen la campanita ¿Qué es esto? ¡No hay nada aquí! ¡Jijiji! ¡Y nos vemos hasta la próxima! ¡Chao!